En contacto con... Hacemos contacto con el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, don Carlos Hernández Martínez. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Luis. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, tenemos entendido que han estado haciendo acciones la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en Jalapa para ponerle, pues como dicen, un hasta aquí y un estate quieto a aquellos que pretenden, pues, amedrentar a las autoridades, tanto de la Comisión Municipal de Agua como del Ayuntamiento de Jalapa, cerrando válvulas y cerrando también, pues, haciendo acciones en contra de las instalaciones propiamente de la Comisión. ¿Qué acciones llevas al momento? ¿Qué se está haciendo? Pues sí, mira, el día de ayer, como bien lo comentas, sobre todo en la Colonia Amplación, 21 de marzo, nos dimos cuenta de que habían manipulado las válvulas. A veces no es acto de vandalismo, sino es la falsa creencia de que moviendo esa válvula puede abastecer a los vecinos de esa colonia, que es lo que hemos visto, pues, que ellos, cuando llegan la gente de la Comisión a mover precisamente estas válvulas, pues, creyendo que con eso van a solucionar el problema que tengan de desabasto. Esto, lamentablemente, lo que genera muchas veces es generar un abasto, un desabasto peor para esas colonias, y por eso les pedimos, encarecidamente, que no lo hagan. Ya hemos tomado las medidas al respecto, pues, número uno, hemos presentado ya las denuncias correspondientes para que no lo vuelvan a hacer, y también ya hemos puesto candados a estas válvulas para que solo el personal autorizado de la Comisión, pues, pueda manipular las válvulas y hacer que el agua fluya a través de nuestra red aquí en toda la ciudad. Lamentablemente, pues, la gente a veces cree que moviéndolo, como te comentaba, pueden llevar agua a su vecindario, y lo que ocasiona muchas veces es, pues, que se genere un desabasto peor. Sí, bueno, claro está que si no tienen el conocimiento debido, pueden provocar hasta un accidente. Si abren mal la válvula, si la presión es demasiada, pueden dejar a la ciudad sin agua, ¿no? Así es, Luis, como bien lo comentas, trabajamos precisamente, y de acuerdo a presiones, para no romper precisamente tuberías, no generar ningún problema a las tuberías, o minimizar la problemática que es el abrir y cerrar válvulas, y por eso lo hace gente de la Comisión con todo el conocimiento de hacia dónde estamos manipulando, o hacia dónde queremos que pase el agua a través de toda la red. Y por ello, como te comento, pues, se han presentado ya las denuncias correspondientes, a quien resulte responsable, e invitamos a todos los vecinos que no lo hagan, que mejor hablen a la Comisión, les doy el número 237-0300, y que se comuniquen con nosotros y nos avisen. Nosotros atendemos todas y cada una a estas llamadas, ya sea por fuga o por falta de agua, y ayer, por ejemplo, como te digo, estuve en la ampliación 21 de marzo, e incluso estuve también en el sur de la ciudad, por la colonia también, o el fraccionamiento Montemagno, donde también se había presentado una problemática similar, y ya tomamos las medidas precisamente para solucionarlo. Hay agua, afortunadamente no ha llovido en lo que son las fuentes de abastecimiento, o no ha generado turbiedad, entonces no hemos cerrado ninguna fuente, y hay suficiente agua para estos días, cualquier problema que por favor nos avisen. A veces son problemas ya, pues, no es un problema general en una colonia, es algún caso especial, y con mucho gusto los atendemos. Carlos, preguntarte, tú nos lo has comentado ahorita, no son propiamente actos vandálicos, pero la recurrencia de los mismos a veces hace sospechar que hay intereses detrás de esto. ¿No tiene nada que ver con el sistema o que haya personas dentro de la misma dependencia que encabezas que quiera estar manipulando ahí para hacer ruido y desacreditar el trabajo que llevan ahí? No, esperemos que no sea así, por eso he tomado yo también las medidas de control interno, cada quien es responsable de los actos que se hagan, y a través de tener ya bien cerradas y con candado de las válvulas, pues, tratar de tener el control, sobre todo del lado de la comisión, y por eso invitamos tanto a vecinos, obviamente, si ha sido con dolo, pues, ya hemos presentado las denuncias correspondientes para evitar que siga pasando este tipo de acciones. Pues, te agradezco, Carlos Hernández Martínez, director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, por platicar con el auditorio de En Contacto. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues, una de la tarde con 44 minutos. Mire, el director general del Sistema de Ordenamiento Territorial, Atención y Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la Sedatu, es Armando Saldaña Flores, expresó que están supervisando los cambios climáticos, sobre todo que tienen que ver con el fenómeno del niño, porque ha generado severas inundaciones. El cambio climático ha generado fenómenos meteorológicos atípicos en entidades que antes no lo registraban y donde han tenido que aplicarse medidas de contingencia emergentes por parte del gobierno federal, modificando el atlas de riesgo del país, confirmó Armando Saldaña Flores, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El fenómeno del niño ha creado efectos considerables, particularmente en el norte del país y agregando estados al atlas de riesgo nacional. En este tema, para el presidente Enrique Peña Nieto, Veracruz es prioridad, igual que Guerrero, Oaxaca y Chiapas, destacó el funcionario de Sedatu. Asimismo, confirmó que se han habido ajustes en la dependencia y en las diversas delegaciones del país por los recortes presupuestales. Para 2016, no descartó puedan llevarse a cabo más, dado el presupuesto base cero. No solamente en ellos, mira, por los efectos del niño, vamos a tener lluvias severas en Sonora, en Sinaloa, como ya ocurrieron la semana pasada, en que acompañamos a la señora secretaria en Guaymas. Ustedes vieron antier en Ciudad Acuña, y obviamente también en Piedras Negras, tuvimos obviamente inundaciones donde antes no se tenía. O obviamente la presencia de un ciclón o de un tornado, en Ciudad Acuña, donde antes no pasaba. Entonces, estamos obviamente observando todos los fenómenos meteorológicos, y sí es prioridad Veracruz. Sí es prioridad Veracruz, como lo es Chiapas, como lo es Oaxaca y Guerrero. Y en eso estamos trabajando. No quisiera manejar ninguna cifra hasta no hacer una revisión. Pero sí son bastante la cantidad que traemos para Veracruz. Informó Adriana Muñoz Cabrera. Vamos a hacer una pausa.